Buenos Días Buenos Días Creo que mejor con expertos en la materia Como ellos, mi estimada Lely, buenos días y bienvenida Un placer que estés por acá Buenos días, gracias por darnos espacio De poder compartir este evento Veníamos a hacer la cordial Invitación, verdad, a este evento Virtual que se va a estar Realizando el día 7 de Septiembre, el día jueves Va a ser pronto y es de forma Gratuita, entonces de parte de la empresa Taxa queremos invitar a los Emprendedores, a aquellos que están en crecimiento A los empresarios que Comprendan un poco más acerca De sus obligaciones, de cómo tener Una contabilidad ordenada De cómo cumplir ante el fisco Y poder evitar así multas Y sanciones Esto es, yo creo que a muchas personas Que emprenden, o algunos empresarios todavía No conocen muy bien Toda la área administrativa Y se enfocan en la parte De dirección, de gestión Pero Delegan algunas Obligaciones Específicamente al que ponen De responsable de esa área Y muchas veces Toda la confianza la dejan en el contador La dejan en el asesor legal Y ellos no conocen muy bien el paso a paso Y vemos después que por ende Se asustan de que hay una multa Se asustan de que hay una sanción Se asustan de que posiblemente Ya está un aviso de cierre Por falta de cumplimiento A tales procesos La idea de esto es el poder También crear conciencia De que de manera De gestión administrativa Y la estructura De gerencia Conozca perfectamente Todos los procesos Para evitar que en su momento Te des cuenta Como diría El buen nicaragüense Te den vuelta De la misma persona Que has contratado Por favor Exactamente Y esa ha sido como Nuestra Función Actualmente Que estamos tratando De hablar acerca De una cultura De cumplimiento Una cultura tributaria Que abarca Desde la cabeza En este caso Que es la gerencia La junta directiva El dueño del negocio Si en este caso Emprendedor Es decir No vamos a aprender A contabilizar Si estamos enfocados Digamos En el crecimiento Del negocio Eso está bien Que le quede al contador Pero yo si tengo La obligación Como dueño de empresa De conocer acerca De mis obligaciones Y aquellas acciones Que puedo hacer Para evitar En este caso Cierres Como mencionaba Multas Sanciones Que son significativas Y que vienen A perjudicar La empresa Es decir Yo como empresaria Tengo un flujo De efectivo Considero que tengo Este dinero disponible Para Soportar Mis obligaciones O la ganancia Que estoy adquiriendo Pero de repente Vino una multa Vino una sanción Y no estoy preparado Para enfrentarla Entonces realmente Ya no estoy ganando Lo que creí Simplemente porque Tengo desconocimiento De obligaciones Que son importantes Además Si estamos dentro De un negocio Nuestro deber Es poder conocer esto Porque no podemos Alegar Que tenemos Desconocimiento De la ley Y además Que el afectado Somos nosotros Como empresarios Aquí ya no va a ser El contador Si pusiste un administrador Puede tener responsabilidad Pero a quien va a afectar Es al dueño Del negocio Realmente Con el paso del tiempo En nuestro país Hablando específicamente De Nicaragua Muchos expertos En la materia En temas económicos Hablan de que existía Una mayor cultura Tributaria En años anteriores No en años De cinco No en años anteriores Con empresas De que buscaban Una forma De crear una estructura Sólida Y evitar De cierta manera Acciones O situaciones Que llegaran a peligrar La idea Proyecto Que han hecho realidad Como negocio Con el paso del tiempo Acá hemos visto Que la cultura Emprendedora Se ha vuelto Parte esencial De cualquier área De comercio De nuestro país Pero muchas veces Vos decía algo muy interesante Se enfocan en ganancias En querer ganar Generar En buscar cómo crecer Pero no han buscado Que esa estructura De crecimiento Vaya acorde En todos los procesos Desde la parte De lo que es tributario A también Al hecho de poder saber En qué momento Tengo que yo estar A cuentas Con el fisco Y con todas Las diferentes direcciones De independencia De mi rubro O quiro comercial Esto también Trata de crear Conciencia A aquellos que ya Están enmarcados Que ya están En la empresa Pero que no conocían De esto O que son De manera leve Tienen un conocimiento Poco de esto También les ha ayudado Claro que sí Sobre todo O sea Siempre estamos a tiempo De comenzar a hacer Las cosas bien Por decirlo Entonces ya podemos Tener tiempo Quizás en la empresa Ya enfrentamos Quizás fiscalizaciones Ya hemos pagado Multas significativas Que nos han tomado Sorpresa Por decirlo así Como empresario Entonces Es momento Que aprovechen Esta oportunidad De entrar De acceder A este curso virtual Bueno este día Que va a ser el 7 Y que va a ser Pues de forma gratuita Para seguir Instruyendo al empresario Nicaragüense Acerca de estas obligaciones Que son importantes En este sentido Digamos Vamos a hablar Incluso De casos Reales De cómo Han sido afectados Muchos empresarios En X situación Digamos De incumplimiento Y cómo pueden Irlo solucionando Entonces ahí Incluso les va a servir Si están pasando Más o menos Por lo mismo Hay temas específicos Y quiénes son los ponentes De esta charla virtual O este taller Que va a ser de manera Virtual y gratuita A todos los interesados Ok Vamos a hablar Acerca primero De las obligaciones Que tenemos Como contribuyente Se va a estar Abordando Casos No importa el régimen E incluso Se van a ver Hay régimen Digamos El régimen de cuota fija Cómo puede llevar Un poco ordenada Su contabilidad Y si ya está creciendo Quizás ya está En un punto En que tenga que pasar Al régimen general Entonces no es tan mal Que conozca Incluso sus obligaciones Porque abarca Estas obligaciones Incluso del tipo De régimen En el que se encuentren Y también Vamos a estar abordando Un plan de acción Que pueden estar Implementando Que les van a ayudar A tener un poco Más de control Queremos Darle la conciencia Al empresario De que Como te mencionaba No es que va a ir a ver Cómo se hace la contabilidad O cómo se van a declarar Los impuestos Sino que tenga pautas De que pueda ir midiendo Esto va bien O esto va mal Que generalmente No sabemos Y es donde mencionabas Que quedaba en mano Únicamente del contador O de la persona Que asignaran Entonces desde ese punto Va a estar participando El equipo de Taxa Va a estar La consultora tributaria Marlene Girón Vamos a tener A nuestro CEO Que es Wilfredo Fonseca Y voy a estar yo Como consultora En gestión organizacional Y documental Que vamos a estar Viendo unos puntos De control Para mejorar Ahí en nuestra área Financiera Y tributaria ¿Cómo pueden acceder Para ser parte De este curso online? ¿Cómo pueden ser partícipes? ¿Dónde se tienen que Hay que llamar? ¿Hay que entrar a un sitio web? ¿Hay que entrar a un link? Por favor Pueden acceder a nuestro sitio web En www.taxac.co Igual están los links De inscripción En nuestras redes sociales Igual pueden buscarnos Como Taxa Estamos en LinkedIn Facebook Instagram En TikTok En cualquier red social Que puedan entrar Ahí nos van a encontrar También pueden escribir Escribirnos a un WhatsApp Al 7742 1631 Y ahí pues les vamos a estar Dando más información Acerca de este evento Ya me acordaste De un profesor Incaísta Están esta semana Celebrando Y nos decía De que muchos negocios Hablando de esta parte Que es tan esencial Y del emprendimiento O de cuando inicias Que tenés que ponerte También una visión Porque muchos se quedan En un régimen De contribuyente O pequeño contribuyente Pero ya no se le llama Pequeño contribuyente De contribuyente fijo Pues de cota fija Y en su momento Eso si vos ves La gestión administrativa Tenés que tener un tiempo Para decir Dejo Voy a dejar de hacer eso Tengo que darme un plazo Un tiempo para hacerlo Se supone que hay un proceso De ganancia Para hacer eso ¿Qué pasa? Porque muchas veces Las empresas no Vos decías al inicio No toman en cuenta Ese ingreso De saber De que cuál puede guardar Para poder hacer Una gestión más grande Y cuál O sea Obviamente ya Teniendo pagado todo Y por ende Confunden estas cosas Para en su momento Hacer un salto Hay unos que ya pudieran Haber hecho un salto Y tienen mayores beneficios El que dar Hacer ese salto Que el quedarse Y otros siguen Mantener Porque no conocen de esto Esto les va a ayudar Exactamente Hay Que nosotros llamamos Pequeños empresarios Pero quizás Llamamos que son Bastante grandes Y empezando Que no tienen Una contabilidad En orden No saben Si están ganando Si están perdiendo Desde ese punto Quizás El área fiscal No te está obligando A llevar una contabilidad Exacta Pero me parece Que nosotros ya Como empresarios Debemos de tener Ese orden Para saber Para saber Cómo está Marchando nuestro negocio Y si nos está Haciendo verdaderamente Rentable Partiendo de ahí Y después Tomar estrategias Si nos vamos a cruzar De régimen Que igual nos vengan A beneficiar Pero si no tenemos Este control No lo vamos a saber Entonces igual En este evento Se van a dar cuenta De esos puntos O esas pautas Que le pueden ir ayudando Y aquello que quieren Invertir también Porque muchas veces No saben en qué régimen Involucrarse Y pueden ser Que al inicio Ellos pensen Ya voy a ir mejor A un régimen abierto Y cuando se dan cuenta No les va a beneficiar Porque no tienen Aunque tengan la inversión Aunque tengan la gestión Pero tienen que empezar Con un proceso El poder conocer Toda la parte tributaria El poder conocer La parte contable Te va a permitir el crecer ¿Para cuántas personas Esto es online? Obviamente hay una capacidad Muy alta ¿O no? Hay una cierta capacidad Por las plataformas Que van a emplear No, tenemos apertura Para bastantes personas Las que estén interesadas Como te decía Pueden participar Contadores que estén igual Queriendo aprender Un poco más Acerca de lo fiscal Pero sí está enfocado Porque queremos apoyar Al empresario nicaragüense Al emprendedor nicaragüense Que comience a tener Un poco más de orden En esta área Y pueden evitar Así pérdidas significativas Entonces la invitación Está abierta Y pues pueden acceder E inscribirse No hay un límite Excelente Y además El poder también conocer Todos los servicios Que ustedes ofrecen Para una asesoría De manera más personalizada Y también una ayuda Para que usted pueda Ordenar bien Si usted cree Que todavía No tiene un orden Administrativo O una gestión correcta De lo que es El manejo tributario Y tributario Contable De su empresa Pues qué mejor con ellos Que conocen del tema Son expertos en la materia Y le van a dar Esa asesoría Que usted requiere Y necesita ¿Esto cuánto va a tardar Ese día? Para todos aquellos Que también quieren hacer Su horario Más o menos saber el tiempo Iniciamos a las seis y media Y va a tener una proyección De hora y media Más o menos Le invitamos igual A que ya lleven sus preguntas Si tienen una duda Porque queremos crear También esa interacción De poderle ayudar Específicamente Que aproveche En este momento Como decía Una breve asesoría Aprovecharla Para que les pueda beneficiar Aún más Entonces si ya pueden Ir anotando Aquellas dudas Que tengan Acerca de estos temas Ahí nosotros Les vamos a estar ayudando Siete de septiembre ¿Verdad? Siete Exactamente El día jueves De la próxima semana Y en la hora adecuada Porque estamos hablando Que ya es después del trabajo ¿Verdad? Entonces usted Pues no va a tener Ningún inconveniente Para poderse unir Para poder disfrutar De esto Y también para poder conocer ¿Seré que yo conozco Muy bien esto? ¿O no? Mejor voy a involucrarme Para poder saber Si no me están dando vueltas Hasta para copiarse Decía un profesor Hay que saber Qué está escribiendo Del que te vas a copiar Porque si no Vas a salir mal Leslie, muchas gracias ¿Viste? Gracias a ustedes Por permitirnos este espacio A ti Te agradezco por acompañarnos En esta invitación Los números aparecen en pantalla Para pedir información En las redes sociales Y escuchar los taxes Lo pueden buscar en LinkedIn En Facebook, Twitter, Instagram En cualquiera de ellas Y conocer mucho más O en su sitio web Y conocer mucho más Acerca de esto Y todos los servicios Que ellos ofrecen Así que terminamos la revista La mañana de este día jueves Deseamos que usted la pase muy bien Y te esperamos mañana En otro mes Ya Primero de septiembre Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!